El objetivo es que los encargados de los dispensarios médicos que existen en el medio rural de Ramos Arispe cuenten con los elementos básicos para la atención de las personas que a ellos acuden para posteriormente canalizarlos. Por ello, recientemente se llevó a cabo un curso de capacitación, expresa la directora de salud pública del vecino municipio. A todas las responsables de estos dispensarios se les otorgó un glucómetro y un baumanómetro con estetoscopio para que ellas tengan ese apoyo para atender a la comunidad, a las personas que lo requieran en la comunidad. Este curso se dio para que todas aprendieran, las que no sabían, aprendieran a utilizar estos instrumentos. ¿Se puede decir que estas son acciones preventivas que ellas pueden tomar? Así es, así es. Tenemos mucha gente de las comunidades que padece de hipertensión, que padece de glucosa y pues que muchas veces por falta de insumos, falta de recursos, no pueden ir a realizárselos a otra parte porque no hacerles su prueba y su control de diabetes sobre todo. Dijo que existen instrucciones muy precisas del alcalde Ricardo Aguirre y de su esposa la señora Edna Dávalos de Aguirre de apoyar en lo más posible a los dispensarios médicos que son un apoyo en la atención médica para los habitantes del medio rural. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.